Cruzado no pudo llegar a las semifinales habiendo tenido opciones para ello durante el año. El balance y las proyecciones en la siguiente nota a continuación. Para Universidad Católica la temporada llegó a su fin. La derrota ante Cops en la última fecha de la fase regular selló el destino del cuadro Cruzado, quedando por tres puntos afuera de las semifinales. Lo único que nos quedaba era ganar con bonus, marcar cinco puntos, pero salir a buscar un partido así contra el puntero, que venía invicto también jugando muy bien torneo, era como un arma de doble filo, una recamada, realmente también entraba con un poquito más de ansiedad quizás y en algunas partes del partido se notó eso, en ello encontraron espacios que quizás en otros partidos no habíamos tenido y bueno, terminaron ganando claramente el partido, así que nos quedamos con un poquito el gusto amargo porque la peleábamos, la peleábamos, nunca dejamos de pelear, pero igual debieron encontrar los espacios y nos pudieron ganar bien claramente. Pero Luceno perdió la clasificación en la última fecha. Según reconoce en el plantel, una serie de resultados adversos fueron condicionando la clasificación de los cruzados, como la racha de cuatro derrotas seguidas en el inicio de la segunda rueda, ante el mismo Cops, All Max, All Jones y también All Boys. Por cómo nos tocó el fixture era tratar de quedarlo más en la zona de clasificación posible, en la primera fase que nos tocaban la mayor parte de los partidos de local y tuvimos ahí un par de caídas, bueno acá de local al final fue solamente All Max que perdimos pero después tuvimos una seguida de no sé si tres o cuatro partidos seguidos que perdimos que eso ya nos empezó a condicionar, entonces ya empezamos a jugar más presionados, buscando más puntos, tratando de ir a buscar resultados que quizás en la planificación no teníamos como partido de cuatro puntos, cinco puntos, que igual algunos lo logramos pero al final nos terminamos complicando nosotros mismos. Una nueva frustración en la tienda cruzada que hace varias temporadas ha tenido la opción de luchar por un título que no ha podido reeditar desde el año 2009. Como uno de los más representativos del rugby de clubes chilenos, el equipo mira con sana envidia al inagotable semillero de sus similares de exalumnos de colegios británicos. Bueno, a diferencia de los colegios británicos por ejemplo, todos tienen un semillero de jugadores del colegio que van subiendo y se van subiendo al club, nosotros tenemos que hacer esa tarea desde los más chicos, ahora mucha gente que teníamos nosotros por ejemplo de los colegios británicos antes, ahora están todos jugando por sus clubes y van subiendo de a poquitos al plantel y hay que ir haciendo esa renovación, el equipo está muy renovado en comparación a los últimos 2-3 años, ahora hay muchos jugadores más jóvenes y es un proceso, de repente a algunos equipos les toca hacer ese proceso más largo, que es el caso de nosotros, igual terminamos quintos como los últimos 4 años, pero yo creo que con un mejor rendimiento en la cancha, con un poquito más claro el juego y todo eso, así que de poquitito, hay que seguir teniendo paciencia, ya yo creo que terminamos mejor que las últimas temporadas, pero igual seguimos fuera de la zona de clasificación, así que hay que seguir trabajando sobre eso. En todo caso, la OCDE tiene un muy importante elemento a favor, la actitud de la cancha, varios partidos debieron remar desde atrás y en el último en cuanto lucharon, hasta el final. Fue orgulloso del rendimiento del equipo la última fecha, le ganamos al Max la semana pasada ya, jugando muy bien partido, y hoy día creo que es mérito del otro equipo también, pero nosotros no soltamos nunca el partido. Universidad Católica tendrá tiempo para restañar sus heridas y prepararse para sus próximos desafíos, la temporada de Seven Aside y el torneo de apertura lusa 2019, para volver a soñar, comprobarse, la corona. Así es, quizás los equipos, cierto, que más ingratos fines de temporada tienen son los que no participan en ninguna instancia, claro, no es muy grato participar en la lucha por evitar el descenso, en el caso de los equipos, en este caso, Old Jones, que tienen que salvar la categoría en cancha, pero definitivamente ponerle un fin, cuando todavía faltan por venir las semifinales y también la jornada de finales, no es muy grato y la Universidad Católica intenta recuperarse. Tiene, como decíamos en la nota, desafíos importantes como son la temporada de Seven Aside, para lograr clasificación en el próximo Seven Viña 2019, y además prepararse muy bien para lo que será la apertura arusa próxima. Vamos a seguir con nosotros.